Lucha Libre 101 regresa en la IWA, Impacto Total World Tour, Chicano, Abad, Brian, la amenaza a Brian, Chicano, tu reacción al respecto sobre este regreso. Súper contento, oye, donde empezamos nosotros, nos convertimos en nuevos campeones mundiales, cada cual en su respectivo, a compañía, somos los graduandos y estoy súper feliz. Y la otra maldita pizaga aquí, pero estamos bien, oye, quebradilla, un éxito total y lo que falta de tour, estoy súper agradecido con el pueblo de Puerto Rico, gracias, gracias, gracias por este tour que te trae la IWA, ustedes se lo están gozando al máximo, porque como yo siempre he dicho, en nuestras venas, corre sangre, IWA. Bueno, aquí estamos gente, celebrando muchos años, sin vernos, nos encontramos en el IWA World Tour, porque realmente vamos a hacer mundial, vamos a cantar, tenemos este fin de semana, Lucha Libre 101 is back. La amenaza a Brian, está contento, estoy que brinco en un solo pie. Bueno, miren, varios años sin luchar, estoy con la sandra que me pica, IWA, estoy nuevo, quiero seguir dando cantazos, pateando, que trece, compiendo payasos, acabando con fantoches y Lucha Libre 101. Ya no somos los chamaquitos de antes, somos los nuevos maestros de la Lucha Libre 101. Y poco a poco lo vamos a demostrar aquí, en esta nueva IWA. Así que yo espero que todos esos retadores que vengan, tengan las pilas bien puestas, porque les vamos a acabar, los vamos a sacar, porque somos los maestros de Lucha Libre 101. Métete eso en la cabeza, mequetrefe, respira, respira, respira. Ah, ya te tomas.